La entrevista ha durado 35 minutos y en palabras de Trinidad Jiménez ha sido cordial, interesante y productiva. No estaba previsto la agenda, pero la ministra Jiménez le ha expresado a Clinton su preocupación por lo ocurrido en el Sáhara. En este momento es más urgente que nunca elevar el nivel político de la reunión del grupo de amigos del Sáhara para acompañar a las partes en un proceso que tiene que concluir con una solución. Estados Unidos, España, Francia, Rusia y Reino Unido forman parte del llamado grupo de amigos del Sáhara. La ministra Jiménez ha aclarado además que el gobierno español no ha pedido un informe sobre lo ocurrido. Lo que yo expresé en el Congreso de los Diputados, porque fue más producto de una expresión que de una petición, si queremos ser precisos, es que el gobierno quiere un informe claro e independiente de lo sucedido. España está haciendo gestiones desde el primer día, ha asegurado la ministra Jiménez ante el gobierno marroquí para que permita la entrada de toda la prensa española en el ayun. De momento, solo ha autorizado la entrada de dos medios de la prensa escrita.